Música 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 Metros y medio por 161 de diámetro Oiga Hola Qué tanta carnita hay aquí Aquí están Tres puercos ahorita Tres puercos Algunos casi toneladas Como de unos 80 kilos No digas si tampoco Porque estamos gorditos Vamos a ver Vamos Vamos a moverlo Música Música Es cuerito o carnita Es cuero El cuero va encima La carne va abajo El cuero siempre queda encima Para que no pegue abajo ¿A qué hora lo ponen? En la semana es como a las 4 y media de la mañana Ah no Yo no podría trabajar aquí hoy No No me levanto temprano Y todo se va el día de hoy Todo primeramente Dios Órale Mira que delicia Estamos en Tarímbaro Michoacán Aquí a la salida de Morelia Cerquita de Morelia No Tarímbaro Y llegamos a las camitas del pitufo Que se distingue por Por el cazón Mira Y la hacen al carbón Pues me imagino que esa es la leña Yo creo que ya quedó puro carbón O sea no es con soplete No está chidote Órale En un En un caso de De cobre No, de cobre Te aseguro Malero Que entre tuyo Aunque esté seco Sin producto No lo meneamos No, no Ha de estar bien pesado Pues son Tres por ocho 24 240 kilos 240 kilos De carnitas Son tres cerdos de 80 kilos Sí Eh Se distingue por hacer tanta carnita Imagínate cuánta gente viene a comprar carnita Y dicen que se acaba los muchachos Que se acaba Acá hay otros puestos de carnitas Hay muchos Aunque no estamos en Quiroga Acá hay otro puesto de carnitas Acá hay otro puesto de carnitas Hay demasiada carnita Chicharrón Eh Eso que venimos Entre semana Aquí fin de semana Dice que madrugan Sí, hoy es martes ¿Qué cuesta el taco? Veinticinco Veinticinco pesotes Veinticinco pesotes Órale Y tienen de todo Desde al día Cuerito Costilla ¿Qué es lo que más pide la gente? La costilla Sí, también La pandilla El chamorro Órale Oye, que bastante reportados Como cuánto se come una persona Tres tacos En promedio Eh Pues hay personas que unos dos ¿Dos? ¿Y el? El que es grande Y el que más come Sí Unos cuatro Cuatro Órale Gracias Viene gente de otros municipios O de Morelia O de Morelia Especialmente las carnitas Sí ¿En qué distinguen estas carnitas A las de Quiroga Por ejemplo? Es que aquí están más jugosas Más jugosas ¿Más jugosas? Sí Para nosotros son las mejores Sí Aquí carnitas Si es diferente el sabor a las de Quiroga O es la misma receta Pues yo siento que es diferente el sabor Diferente Ah, ahorita la vamos a probar Qué delicia Pues miren mi gente Tarímbaro Sin duda Se vuelve capital de las carnitas también Tienen que visitar Y probar esto Vean todo el cuero De los tres cerditos Que Que pusieron aquí El cuero es lo que menos se vende Es variable A veces Este el cliente pide como puro cuerito Hay veces que piden la pura maciza Sí Pero Siempre normalmente se termina todo Y a qué hora se termina todo más o menos Es dependiendo de cómo esté la venta A veces en la semana puede ser Todavía hasta la una, dos de la tarde Fin de semana hasta las tres, cuatro todavía tenemos Sí 250 kilos aproximadamente mi gente Más o menos, sí Al carbón Llegamos al paraíso Y aunque está apagado Ay, y qué puso acá abajo, oiga Ahí está Un filete ¿Un filete? Sí Ándale Hay que aprovechar el número, ¿no? Sí Hombre, qué rico sería eso Órale Y usted es esposa del pitufo Y usted es esposa del pitufo Para que luzca Órale ¿Cuántos años tienen haciendo carnitas? Eh, tenemos 17 años 17 años 17 años De ese Tenemos todos los días Herencia familiar o ustedes empezaron? Eh, no, ya estaba un hermano anteriormente Ok Ok Tarimbero, ¿qué tanta población tiene más o menos? Ah, sí Pues sí, es grande Es grande, es municipio Es, es el municipio Aquí, bueno, más bien aquí es el... Sí Hay presidente aquí Ajá Sí, es cabecera municipal Sí, es cabecera municipal Ajá Sí, sí Órale Me da... Sí Dos ¿Muchas? Claro ¿Y qué se los pongo? Me das uno de... Aldilla Sí Y otro de costilla Pero me lo combinas con cuerito Claro Sí ¿Delgado o de panza? ¿De cuál me recomiendas? Me recomiendo el de panza ¿El de panza? Y no me voy a tener más panza No Ajá Un like, malero Un like Un like Y vienen muchos turistas así como nosotros de otros estados Sí, sí Sí Nosotros venimos de Sonora Hemos venido de Tijuana China ¿De China? Cuba Órale Que padre que la gastronomía mexicana Se esté haciendo famosa Y pues ustedes también Amigo Pitufo Lo hemos visto en las redes Y pues estamos aquí visitando Tarímbaro Que especial forma de hacer carnitas Pues aquí está lo bueno Ah mira y trae la gorra de patrón neto De allá venimos con ellos nosotros Si me había comentado Siempre hace 250 kilos de carnitas O a veces hace más En fin de semana si me aviento más ¿Cuántos? De menos 20 marranitos más o menos 20 marranos Que hablamos de cuánto peso más o menos en total Una toneladita más o menos Una tonelada ¿Y de dónde se vende una tonelada de carnitas Aquí con la pura gente de Tarímbaro? No de aquí de Tarímbaro Hay clientes pero así hay más de fuera Como ustedes que vienen de fuera Vienen y se llevan que sus 5 kilos 3 kilos Y ahí se va haciendo la bachicha ¿En qué podría decirme usted Que debería venir la gente aquí a Tarímbaro A probar las carnitas ¿En qué diferencia hay con las carnitas de Quiroga por ejemplo? Ah pues la verdad pues Yo pienso que para mí Yo cocino con leña Ya nos fijamos en eso Tiene mucho que ver el sabor de la comida ¿No? Diferente Claro Y pues yo cocino en caso de cobre Ellos cocinan diferente No sé Pero pues Así que hay de paladar a paladar Para mí todas las comidas son buenas Simplemente son sabores diferentes Exactamente Cada quien tiene su receta secreta Pues mira Mucha gente viene a Michoacán A Quiroga A conocer las carnitas de Quiroga Pero también debe venir a las carnitas de Tarímbaro Me decían las trabajadoras de usted Que son muy jugosas aquí No, sí, aquí viene del caso a la charola Ándele Así no las Sí, es lo que me fijé Que usted sí las está haciendo aquí Y pasan a pisarse a volar Y son del diario No son O sea, recalentados Órale Del diario Por eso pues ¿Para qué pongo el caso más grande que tengo? Pues sí No lo acabo ¿Para qué? Pues sí Mejor que se acaben Y el fin de semana pues sí no me arranco ¿Y cómo se animó a hacer una tonelada de carnitas por la demanda? ¿O usted dijo yo voy a vender mucho? Pues me Prácticamente pues Bueno, pues Ahorita Pues me aventé pues Aventó Porque usted es el que vende más Gracias, sí Ahorita Sí Voy a inaugurar un caso Primeramente Yo creo que en diciembre Y por qué le dicen pitufo Pues desde niño Desde niño Hace por el tamaño Ah, bueno, bueno, bueno Oiga Vamos a probar Los taquirris Sí Ah, bueno, en tortas también Sí, también tortas ¿Y qué piden más la gente? Tortas o Normalmente en tacto Aquí estamos Hasta aquí Ándale ¿Me pone una torta de una vez? Claro Se la pongo Ya estamos aquí ¿Eh? ¿Surtida? ¿Surtida? Sí Con Toño, Petra y Lupe Decimos allá En Sonora ¿Aquí no tienen algún dicho así? Para decirle a todo ¿Cómo dices? De tocho morocho ¿De tocho morocho? Ándale Esos también los usamos nosotros Me atortona Se me antojó cuando la vi ¿Eh? ¿Qué costo tiene la torta? 45 mil Órale ¿Se come barato aquí? Sí Sí Es muy rico Vamos a pasar a probar Allá andamos con los carnalillos Carnalillos ¿Qué tal está? Delicia Una torta Sortida de carnitas De aquí del compa Pitufo En Tarímbaro, Michoacán Que no pueden dejar de comer Por algo vende una tonelada diaria El viejón de carnitas ¡Ja, ja, ja! Vean nomás Lo que nos vamos a devorar Así sin salsa ni nada Para sentir el sabor real De las carnitas de Tarímbaro ¡Ja, ja! ¿Lista? Tres cuartos, miren ¿Qué delicia? ¿Qué es esa pieza con Patipurco? ¿Un Pelebi? A ver ¿Yo voy a pedir mi taco yo también? ¿Y de nada? ¿Qué le puedo poner al taco? ¿A jalapeño? Salce De su cuerpo ¿Qué parvetería de su cuerpo? ¿De qué? Ah Es que mira, Vivi Dicen que para comerte un taco de carnitas Le necesitas dar una mordida al jalapeño Miren Miren Simplemente la textura O aquí hay ensalada Limones Y sal Limoncito Y salsita Mira Vamos a Mira ¿Cómo se llama el muchacho que Está demasiado grande ¿El taco no? Demasiado grande El taco de 25 pesitos Mmm 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 De rechupete Pitufo Están las rifas Hacen los pedazos más del lado Para que les quede más suave Tiene que ver que sea entero Si usted ve Mis pedazos son muy grandes Y tienen que ver mucho Y son suaves Órale Pero para eso lo ayuda El que sea de cobre El caso Lo que pasa Que no es el caso Sino simplemente La presentación de la carne Eso es para mí Que ingredientes se le echa a las carnitas Azúcar Coca-Cola Nada Yo le pongo Sal Muy poca azúcar Y la manteca Muy poca azúcar Nada más para los dos Que no queden blancos La mantequita Para que quede jugosa La manteca siempre 100% limpia Chicharrones no hacen Chicharrones Ahorita no Pero si así Lo voy a empezar a trabajar Lo que es el veli No sé El por veli El vientre Exactamente Lo voy a empezar a trabajar Pero en la otra sucursal Que pienso abrir Órale Aquí mismo en Tarimba Aquí mismo en Tarimba Lo que pasa Que me quiero dividir Como la gente Para que no se me llene Se me satura el local Sí, siempre tiene lleno ¿No? Sí, gracias a Dios Y ahorita que llegamos Tenía fila aquí Sí Órale Ahorita entre semana Es muy tranquilo Y da la chance De grabar O sea Sí, si no tuviera No, ahorita así Como no contesto bien Sí Un poco tenso Pero no Todo bien a gusto Oiga Tranquilo Pero yo nunca había visto Algo tan grande Este es uno de los más medianos Le digo Es como le digo Este es un caso de plancha El otro es laminado Pero sí está muy cabrón La neta Está muy bonito El trabajo es la misma Hacer 300 kilos Que una tonelada Para mí es igual Se me hace más difícil Trabajar menos kilos Que un caso grande ¿Usted pela el cerdo y todo? Ah, de verdad que no Yo compro el TIF Ok Por situaciones que Pues ya ve Sí, pues usted se dedica A la cocina No al rastro Exactamente Órale Ya compro el TIF He hecho certificado De bien, bien De todo No, pues que le dice ¿Y qué le enseñó usted? Oiga Yo tengo la descendencia Desde mi padre Y mi hermano Órale No se llama Carmelo No ¿Qué pasó? No Todo el mundo aquí es Carmelo No Y usted no Es como todos quieren ser pitufo Ya no Ya no Es el único Ya vi que por eso le puso único a sucursal No Sí, no Como debe de ser ¿Sí se le han querido replicar el nombre o qué? La verdad sí patrón Órale Pero pitufo hay uno nomás Nada más Y está aquí en Tarímbaro Exactamente Aquí estamos a la orden En calle Javier Mina número 6 Y si no ve el caso con 300 toneladas mínimos no es el pitufo Exactamente Sí, es como le digo Este caso está muy pesado Pero de verdad que no tiene capacidad Está muy bien hecho a mano Ahorita ya va a la mitad ¿No? Más o menos Más o menos Y estamos apenas 9 y media de la mañana En la comida ya se termina de ir todo Sí ¿Y si se le acaba pone otro? No, ya no Ya no Ya no Ya no Ya no se termina No, y tardan en estar Si hubieran venido mañana En mañana es muchísima gente Pero no les da la oportunidad como de dialogar bonito Sí, sí Verle más esta entrevista que sepa Qué bueno que es de los pocos cocineros que dice su receta Es decir, le he hecho sal, poquita azúcar O sea, sí lo digo Pero hay mucha gente que no me gusta que vean cuando yo lo hago Porque Aparte de la mano tiene mucho que ver Ah, no me interesa Sí, aparte Y no me gusta que sí echa popote Que sí es este, que no sé qué Simplemente la manteca Se la voy a mostrar En sí, aquí se ve un poco morena Sí Pero si usted checa Mire, la manteca es muy limpia, mire ahí Ándele Mire, ahí se ve la manteca Ándele Es que aquí se le da el caso Le da el color Se ve por el caso un poco morena Sí, pues porque el caso le da color oscuro Pues La manteca es limpia Órale Pues ahí está mi gente Carnitas del pitujo Los únicos Qué bonito es Tarímbaro también Ah, de verdad una chulada Mucha fiesta aquí Bastantes fiestas Y pues la verdad ahorita Me está gustando Porque estoy poniendo en alto A Tarímbaro, Michoacán Sí, de verdad Sí, sí ha tenido mucho que ver Las carnitas Para que Tarímbaro se haya dado a conocer más La verdad sí La verdad sí Porque pues hay bastantes puestos Venden mucho Y para todos sale el sol Exactamente Yo para mí no hay diferencia Todas son buenas Todas son buenas Oye Y me impresiona Que qué buena trabajadora estén Ah, no, de verdad no Nos dieron una atención Como si fueran las ruedas Y Lo que pasa que cuando no estoy Ya deben de hacer eso Y siempre está Sí, pero no en todos lados se ve No No tengo Casi una familia Órale No, me gustó mucho La forma que nos atendieron Y quisieron participar en el video La verdad que se les agradece No, de verdad que yo siempre He hecho cualquier cosa o algo Tienen que contestar como va pues Como si fuera el cliente más importante De todo el mundo Exactamente No simplemente porque vienen ustedes A hacer sus vlogs o algo Pero con toda la gente Yo soy igual No sé si ha visto mi Sí, hemos visto en el TikTok Yo a mí me vale A mí no me pesa la mano Qué bueno Por eso le ha ido bien Me gusta el mayoreo No me gusta el mayoreo Por eso le ha ido bien De verdad Mucho gusto El primo Maleno en YouTube Ahí estamos Yo soy Raúl E. Mutales El pitufo Eso es todo Ánimo Pero sí pita Sabor Para el sabor más Nace el habanero Pero sí pita Mira caralí Esto perdí hace rato Exactamente Bien bañada Chilito de amor Este no Se bañó con el vinagrito Sí combina el limón Con los pozos Ya pusiste a trabajar pitufo Me está dando un parábote Químico para pitufo Señores A todas Y como digo yo Allá En mi dicho En mi video Pues atáscate Matías Aquí dentro No pune a dar Hay todos los dinos Desde Japón ¿Cómo vienen? Sí, nomás que me habla Bien del español Oye y usted sabe inglés Más o menos Sí le entiendo O sea pues a lo que me dice Ahora sí vi que habló Muy bien con él Sí Para los tacos The best tacos In Michoacán Sí, Michoacán Best tacos Ándale pues ya lo dijo Sí ¿Eh? Sí, él ya tiene como Cuatro o cinco veces Aquí vive Dice que está de vacaciones En Morelia Pero ha venido varias veces Aquí a mi negocio Cuando viene a Michoacán Viene a visitar Exactamente Órale Tiene como dos semanas Que llegó Y tiene viniendo Como unas cuatro veces Y no es el único Extranjero Que visitan Pues nada más Que agradecer Señoritas Nada más Que agradecerles De nada Agradecerles la atención Igual que Petufo Y Pues que sigan Todos los días Abren Sí, todos los días No descansan No descansan Petufo ¿Eh? Ningún día Ningún día Nada más el 25 de diciembre Y el primero Orale Son los únicos días del año Semana Santa ¿Se pone bien aquí? No, sí Pero descansamos los viernes Los cuaremas Orale Los siete viernes De cualquiera Haciendo nuestra barata Es que la gente No acostumbra a comer carne Esos días ¿Va? No, aquí no No es aquí en el pueblo Aquí se visitan A mí Sí, sí Sí Y hay que respetar Los traicionos ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Que me voy a llevar a su casa A ver el caso más grande Mira Tu y yo hemos tenido discusiones De lo que es De lo que es Del turismo Y de lo que no es El turismo Sí Esto es turismo Malelo Vamos a conocer Tarimbaro Aquí atrás De la camineta ¿Quién va a hacer esto? Nadie Nadie va a hacer esto Este es el verdadero turismo Mira, gusta Las calles de Tarimbaro Oficiales, saludos Mira la iglesia Qué bonita Póntete ahí en la playera Y da la mano Y ese Mande Y ese A este le tienes que saber Dos toneladas ¿Y también lo va a hacer? Sí, este es el que tengo Para Este viene siendo el caso Que le llaman laminado Pero La verdad Yo ocupo capacidad Yo no ocupo Yo no ocupo peso Oiga Y le mando poner Su fogo Claro Carneta de pitufo ¿Cómo va? ¿Aquí los hacen estos? En Santa Clara Como para guisar un huevo A echar un huevo aquí No, ese Este es el que uso el fin de semana Apenas el chiquilín Apenas Este le cabe una tonelada A 300 Está bastante hondo Este está más hondo Este está más ancho Y esta es su base La que acabo de mandar Para el Para este Este es tu base ¿Y cómo se llama? ¿El goleato? ¿No tiene nombre? Apenas lo vamos a bautizar Bautícelo Porque sí Yo creo que es el caso más grande que hay Ahorita aquí a nivel Michoacán Sí O a mundial No sé Mundial debe ser Ahorita este mide 2 metros Creo que es el caso más grande que hay Ahorita aquí a nivel Michoacán Sí O a mundial No sé Mundial debe ser Ahorita este mide 2 metros y medio Por 1.61 de diámetro De fondo De fondo Hombre Pero la neta Estos están criminales Oye ¿Sus hijos o nietos O sus sobrinos Como el Berca? Me van a seguir usando Me los vendieron de por vida Ah, de por vida Oye Tengo esa duda Mucha gente no usa el cobre Porque Que tiene vida útil Es para siempre La verdad A mí este Me lo dijeron Que cuando se me agujerara Se cambiara Fuera por vida Sin problema O sea Son caros Pero de verdad Que vale la pena ¿Qué cuesta uno Uno de todos en la Ah La verdad Le voy a hacer franco Este me costó Como unos 2.80 ¿280 mil pesos? Claro que sí Dije yo Dos minutos así Ah, bárbaro Bárbaro No, hombre 2.800 Wow Miren nomás Trépene A ver A ver Acabo lo vamos a lavar Oh Como alberca esto Y en que lo mueve Ya viene Mi montacarga Montacarga Sí, nomás que lo mandé A ese delgrafiar Con mi logotipo Y todo Sí, sí Como va ¿Cuándo lo va a empezar A usar este? Primero de diciembre Primero de diciembre En diciembre Se viene mucho turismo Sí Oiga, lo agarra un cholo Allá este Y se hace loco Sí, no ¿Puro cobre? Puro cobre, no No, pues para que se lo lleve Bueno, y se lo lleve Al güey se lo regalo ¿Va? Y se lo lleva el lomo Uno solo Uno solo El primero de diciembre Va a dar tacos gratis El día que inaugure Sí, sí Para unas tres mil gentes Le caben estas Dos toneladas Oiga, pues O sea que a usted Le gusta ayudar también Ah, claro Sí Pues es que Me imagino que Me piden apoyo Lo que sea, yo ojalá Dios lo ha ayudado mucho también Gracias a Dios Sí No me gusta comerme el pastel solo Me gusta repartirlo Era boy Sí, de verdad Era boy Con este fue uno de los primeros Que empecé Este caso le llaman como Así es como de plancha La neta Este caso Está un poco sucio Pero sí, la neta Sí, este Como lo tengo ya mucho tiempo alzado ¿Por qué tienen tantos casos? Depende el día Ah, no Lo que pasa es que Cuando yo empecé Empecé con este Órale Ya están soldados Este Pues los ocupo Más que nada Así cuando Me los piden así Pero Cuando empecé Con el más grande Fue este Cuando ya le empecé bien Ya luego le empecé con este Pero del mismo peso Que está Que están muy pesados Sí Se revientan las asas O sea, sí son casos De plancha Amartillados A mano Como sea Aquel es laminado Pero también es una chulada Esos martillados Aquí se nota Cómo lo moldean A martillazos De verdad Este Aquel sí Es soldado A como sea Pero Me da gusto Tener una pieza De esas unitas No, pues Cómo no Cómo no Una pieza única El ocote El pino Prende volada Y el encino Es el bueno Para que se siga Cociendo Está bien Está bien El encino Aquel encino Entonces Puro encino ¿Por qué el pino No le gusta a la gente Tanto? Porque hace mucho humo Y no es agradable El olor del pino Ah, es agradable Pero lo que pasa Es que como humeda mucho Pero como esa cantidad Y le revuelvo Pino con encino Para poder prender Ok Este es más rápido Así aquí se ve El ocote Del pino Sí Ese prende Como me echan Ah, rápido Rápido Esto lo ocupo Para encender Y vámonos No, pues Y tiene su buena carga Aquí No, sí Esto con encino De una manera Esto con encino Y esto con pino Este hay que meter Una cuña allá Para poder Para dejarlo Porque ya hacha Allá nos agarramos Mire, entonces Como esto Esto lo apartamos Este trae ocote ¿Es lo que dice Trae ocote ese no? Trae ocote, mire Orale Este nomás se le pone Abajo dos palitos ¿Por qué será tan Flamable el ocote? Trae como aceitoso Y huele bien perrón Huele Oye, me dice Es que nosotros Somos de Sonora Y casi no vemos Pinos para allá Entonces cuando vemos Pino aquí Nos hacemos Pino Esta es como Muy bonito Le llaman presno Pero esta leña La agarro Nada más Como para ¿Se la traen? Sí Ahora Este es normal No, mire No, no, no No se aguanta Usted es pitufo De veras Oye, mira Oye, que trae adentro Es oro comestible Nos gusta Pues valorar Una amistad Con la pitufo De verdad Ahorita le voy a mi número Para que lo apunte Si un día anda por Sonora Sabe que tiene un amigo Y cualquier cosa Estamos O si un día Quiere llevar sus carnitas Para allá Para aquellos lados Nosotros le hacemos ahí El espacio Para que llegue Y que la gente pruebe La chulada de carnitas Que hay aquí Sí, sí Muchas gracias La verdad que sí Ahí ve ¿Es oro lo que trae adentro o qué? Sí Orale Este es un El shot El shot Orale Eso estaba cargando Así es porque ¿Qué detallazo? ¿Se puede comer la alacrame? Ah, no, sí No sé ¿Es curativo? El que se avienta La última emoción Se come la alacrame La compadre Se vino a grabar aquí Vean los cueritos En chicharrón Qué delicia Y acá están haciendo tortillas Recién hechas ¿Y cómo se llama la porción esa? Chicharrón Aquí es chicharrón Ok, no es burro ni vieja Ahí le decimos viejas A ver Listo No, le vamos a comprar una Quiero que me venden los 50 pesos Sí, para llevarnos en el camino Oye Y esos cuadritos que le salen Es por el molde El maleno dice que es para el camino Para nosotros El camino que le guste Nosotros no lo vamos a comer Fíjese lo que vamos a hacer ahorita Que le venden unos 40 pesos Sí, sí, sí Más o menos Esa pieza está bien ¿Va, compadre? Sí, toda entera Así mero ¿Y esta por qué sale así? Pues esa como que tiene más grasita Yo creo Orale Más grasita Ese me lo digo ¿Cómo se llama? ¿Aquí está carnicería? Mi carnicería se llama Mi carnicería ¿Su carnicería? Mi carnicería ¿Aquí en Tarímbaro? No, mi hermano No, no, no No, no, pero Ahí estamos ¿Cómo le damos allá? Adrián Adrián, muchas gracias ¿Y qué es lo que más lleva aquí la gente de Tarímbaro? El steak Lo que más consume es chicharrón ¿Aquí está carnicería? ¿Aquí está carnicería? Muchas gracias ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un placer ¿Qué haces? Sí, se lo cambiaron Pero es un regalo Buena botana llevamos Una botana y falta el guacamole ¿Eh? Falta el guacamole Sí, ahí enfrente hay un guacamole ¿Dónde? Cuidado Pero acá viene compa David A ver compa David ¿Ahora qué sigue? Bueno, no abusamos con el camión Bueno, no, pásale Guacamole Mira, mira ¿Qué precio tiene? Ay, verdura 40 ¿Ahorita te lo voy a pagar? Mira Y aquí entrego mucha media Agarras el cigarro Pero guarda de este Mira Ese está bien Ese está bien Así como está Cuidado ¿Cuál camino? ¿Y esa qué es? No, vale No, vale Yo lo vendo así Pero mira Con puro Así es Así es compa David Así es Y atáscate Matías ¿Qué ves? Ahí todos los días Hola Compa David Es que aquí en Michoacán El aguacate es muy barato Este guacamole vale 40 pesos Y fácil, fácil Son 300 gramos ¿Sabes? Pues Estamos sentados en las botas A ver Una foto A ver A ver Te lo voy a cargar Espérame Te lo voy a cargar Y que trae cebollita Y que trae cebollita Este guacamole está bien rico Del cerdo Pero está bien rico Riquísimo Las viejas Lo conocemos allá Sí Chicharrones Pero aquí hay chicharrón Así es En Tarímbaro Michoacán Tarímbaro